Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Un saludo para cada uno de ustedes que nos escucha todos los días. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 26 de marzo 2021. Primera lectura, Jeremías 20, versículo 10 al 13. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 17 Sálvame, Señor, en el peligro Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Evangelio, Juan 10, versículo 31 al 42 En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, ¿No está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿Ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, ¿Soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús, al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a Él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste, era verdad. Y muchos creyeron en Él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Hermanos, hoy el Señor Jesús, nuestro Padre Dios, nos quiere dar un mensaje de esperanza. Un mensaje de que cuando llegan las pruebas, de que cuando llegan las tribulaciones, las dificultades, allí está el Señor para ayudarnos, para darnos su ayuda. Fíjense cómo dice la primera lectura. Dice el profeta Jeremías, Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, Si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de Él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra, y no podrán conmigo. Hermanos, hoy el Señor nos da un mensaje de esperanza. Nos dice que Él está con nosotros. Nos dice que lo invoquemos, que lo llamemos, que el guerrero poderoso que es Él, está de nuestro lado. Hoy el Señor te invita a que le hables. Te invita a que lo llames. Te invita a que lo invoques en tu vida, en tus problemas, en tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Y el Señor te va a responder. El Señor Jesús quiere darte su mano. Fíjense cómo dice la Palabra de Dios. Dice, Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo, y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Aquí vemos cómo el profeta Jeremías se siente escuchado por Dios. Se siente ayudado por Dios. Cuando todos le han dado la espalda, cuando sus amigos quieren matarlo, cuando sus amigos y sus enemigos también quieren deshacerse de él. Y vemos también, esto nos conecta al Evangelio, hermanos, porque en el Evangelio, también a Jesús, lo quieren apedrear, lo quieren matar, lo quieren, quieren, dice la Palabra de Dios, dice, dice que, dice, en aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Y Jesús les dice, ¿por cuál de estas obras, de todas las obras que he hecho, por cuál me quieren apedrear? Dice, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Le dicen a Jesús que es un blasfemo porque pretende ser Dios. Entonces vemos como el profeta Jeremías se siente también acorralado y Jesús también se siente así, acorralado, despreciado por su propio pueblo, por su propia gente, por su propia raza, hasta lo quieren matar. Pero hoy dice la Palabra de Dios que el Señor nos escucha, que el Señor está a nuestro lado y esto nos lleva al Salmo. Fíjense, qué bonito el Salmo. Dice, Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Ahí vemos como Dios libra a Jeremías del peligro y libra a Jesús también del peligro. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio que Jesús se les escapa, Jesús se les va. Estaban a punto ya de apedrarlo, de matarlo, pero todavía no era su tiempo, todavía no era su hora. Entonces vemos como Dios lo rescata y lo salva. Así también Dios nos rescata y nos salva a ti y a mí. Así también Dios nos cuida, nos protege, Dios nos libera de muchas cosas. Imagínate de cuántas cosas Dios nos ha protegido y nosotros no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, si algún día estuvimos a punto de chocar, si algún día estuvimos a punto de tener un accidente, pero nosotros no nos dimos cuenta de que Dios nos salvó de ello. Tal vez nosotros nunca pasó por la mente que tal día o tal hora íbamos a tener un accidente o nos iba a pasar algo malo, pero sin embargo, Dios nos cuidó, Dios nos salvó, Dios nos protegió. No sé si tú algún día te has puesto a meditar sobre esto, pero a veces, sabemos que a veces tenemos malos tiempos, a veces se nos viene un problema, después otro, después otro, después otro, una enfermedad, perdemos el trabajo, nos pasa esto, nos pasa lo otro. Pero también a veces tenemos tiempos largos en que no nos pasa nada malo. Tenemos tiempos largos en que vivimos felices, vivimos a gusto, contentos. Entonces, allí está la bendición de Dios. Allí es cuando Dios nos protege. Ahí es cuando Dios nos cuida también. Pero a veces se nos olvida agradecerle a Dios que Él nos está protegiendo, que Él nos está cuidando, que no nos hemos enfermado. Y a veces podemos pasar años en esa buena situación. Podemos pasar mucho tiempo y se nos olvida que Dios todos los días nos protege, que Dios todos los días nos cuida, que Dios todos los días nos libra de nuestros enemigos. Tanto enemigos, personas humanas, también como enemigos espirituales, enemigos como los demonios, los malos espíritus. Algo muy bonito en el Salmo de hoy, hermanos, nos dice, dice, cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo, cuando invoqué al Señor. Y después dice más abajo, en el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Vemos como aquí el salmista invoca al Señor, clama al Señor, le grita al Señor. Fíjense cómo dice al final, y mi grito, y mi grito llegó a sus oídos. Le gritó a Dios. Invocó a Dios con todo su corazón. En su angustia, en su problema, en su enfermedad, en su necesidad, invocó a Dios y Dios lo salvó. Hermanos, nosotros también no nos debe de dar pena invocar al Señor. No nos debe de dar pena gritarle al Señor. No nos debe de dar pena orar fuerte si es necesario. No nos debe de dar pena o vergüenza levantar nuestras manos hacia Dios. No nos debe de dar pena o vergüenza cantarle, bailarle al Señor. No nos debe de dar pena hacer todo lo que queramos hacer para Dios, siempre y cuando sea por amor a Él, sea con un verdadero amor a Él. Hoy el Señor nos invita a invocar su nombre en nuestra angustia, a invocar su misericordia, su ayuda, su protección y Él nos va a ayudar. Él va a venir como guerrero poderoso como dice en la primera lectura. Dice Jeremías, pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. El Señor guerrero poderoso está de tu lado. Él te defiende Él te protege Él te ayudará Él te dará la respuesta para tus problemas Él te dará sabiduría para salir adelante para salir de cualquier cosa que tú estés atravesando. Ánimo, Dios está contigo el guerrero poderoso. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, tú nos cuidas, nos proteges y muchas veces no lo sabemos. Muchas veces se nos olvida darte gracias por todo lo que tú nos regalas, porque tú nos has librado de accidentes, de enfermedades, nos has enfermedado, nos has librado de la muerte, nos has librado, Señor, de tantas cosas negativas que muchas veces no nos damos cuenta. Hoy te queremos pedir, Señor, y queremos invocar tu nombre como el profeta Jeremías, como el salmista, Señor, que invocó tu nombre y tú lo escuchaste y tú llegaste a su lado para luchar contra sus enemigos. Él va a mi lado, el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, está a mi lado, el Señor, guerrero poderoso, Él va a mi lado, Él va a mi lado, tú me defenderás y me protegerás, vas a mi lado, estás a mi lado, Él me protegerá y me cuidarás, Él está a mi lado, camina de mi lado, guerrero poderoso, guerrero poderoso, está a mi lado, está a mi lado, gracias Señor, tú estás a nuestro lado, guerrero poderoso, majestuoso, Señor, si tú quieres, no nos pasa nada, si tú quieres, nadie nos puede hacer daño, pero tú a veces permites también que nos pasen algunas cosas malas para así también obtener más méritos en el cielo, para así también, Señor, ser humillados, pisoteados, como tú, Señor, a veces no comprendemos por qué nos pasan cosas negativas, pero sabemos que tú lo permites, por alguna razón, te lo permites Señor, para que crezcamos en virtud, el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, está a mi lado, Él me defenderá, y me protegerá, está a mi lado, está a mi lado, tú me protegerás, y me cuidarás, estás a mi lado, Jesús, estás a mi lado, y meArgol,